Oye, se recita muy a gustito aquí arriba, ¿eh? No, pero no me voy a extender mucho que vamos ahí. Bueno, este es un poema que me han pedido antes. A ver, este no es un libro de poesía. Quedan dos o tres ejemplares, en realidad, y están ahí en la página de Filosofers. Dice así. Yo no quiero parecer muy teórico. No quiero que este texto parezca muy teórico, pero es cierto que especulo. Especular es dedicarle nueve años al tratar de dilucidar si los ángeles deben de ser 1012 o 1014. Y qué misión ha de estar teniendo cada uno. Cuál debe encargarse del sagrado sentido de las palabras. Cuál de que el tiempo sea el tiempo. Cuál de que las flores sean plantas después de flores y otra vez. Cuál de que las piedras tengan peso. La sociedad al completo tiene sus propios márgenes especulativos. Le da sentido a las palabras, a las flores, a las piedras que se topan el camino y sin saberlo casi nunca. Pone en marcha espacios temporalmente íntimos. Una greta del tiempo en la ducha. Un descuido en el relato colectivo mientras preparas la comida. Preferiblemente en verso, dice un ángel. Y ahora, si quieres especular, da la vuelta a este poema. Que sepas qué hay que hacer para que sentir tenga sentido. Gracias. 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 Gracias.